Música Juzgado promiscuo de familia Acta de posección Alcalde popular electo Nilsson Javier Barrera Holguín En el municipio de Urrao El 27 de diciembre de 2023 Siendo las 2 de la tarde Se presentó ante el despacho El señor Nilsson Javier Barrera Holguín Identificado con la cédula de ciudadanía 15 millones 488 129 Expedida en Urrao Con el fin de tomar posesión Como alcalde popular electo Del municipio de Urrao Dar las gracias a mi comunidad Por la oportunidad Que me dan de Ejercer este cargo Durante los próximos 4 años Mi querida comunidad Decirles que Durante este proceso Que hicimos de De un año completo De trabajo Como candidato independiente Llegamos con una nueva administración De la cual queremos que Todos trabajemos unidos Por nuestro municipio Que El respaldo que se tuvo en las urnas El respaldo ciudadano Nos una Nos una porque Es hora de que Todos los urraeños Trabajemos juntos Un alcalde solo No es capaz de sacar un municipio adelante Un alcalde necesita De la compañía De los empresarios De su fuerza pública Del comercio De sus campesinos Que son El alma y motor De este municipio El gerente De empresas públicas Municipales De Urrao Carlos Andrés Montoya Alcalde Por supuesto A partir del 15 de enero Se vienen cambios Para la S Hospital Iván Restrepo Gómez Saludar Al gerente Que usted ha designado Para esta entidad Hospital Iván Restrepo Gómez A través del comité De Harold Sánchez Castaño Junto a él Un hombre que estará También acompañándolo Una persona que estará allí Con el compromiso De acompañarlo Todos los días León Arbey Sepúlveda León Arbey Sepúlveda